Eh, dos, eh, eh, y se lo hagamos en tres, dos, uno, tiempo Venimos a tirar crossas y cruzar de los compases Porque sabemos que tenemos flow y también clases Los dos escuchamos los mimos, los dos escuchamos rap Estos muchachos saben lo que hacen Lo que hacen es la vida, pero esta nota es un reto suicida Y salados y me noto, to, 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 tocan Yo soy un mate, todo pesticida No voy a encontrar salida, en este laberinto soy el homicida Perder su vida, tiene cabida Es una birra que te invito, ganó el evento y se esquiva Pero él no sabe que su sustancia es ridícula De lo que él narraba, soy el director de su película Y sabe que yo tengo esa poción, yo tengo ese veneno Yo le escribí ese guión hoy Mi vida es muy buena, mi camarada Se nota que es muy buena y que no es anticipada Y más, este es muy real, no las tiene preparadas Sos el dueño de mi guión, pero sin estrellas no haces nada Sin estrellas no haces nada, pero no lo noto Sabes que ando con el flow, yo, yo, yo Saco la magia del veneno que nunca lo comió Soy el dragón de Yugi No bebo mucho, soy anti-bobo No bebo mucho, soy anti-bobo Por eso lo hago siempre en esta instrumental Vos tenés el veneno, yo el antídoto El antídoto, el antídoto, pero no sabe qué sirio Yo tengo la fórmula que va a quitar coronavirus En mi ciencia tengo esta evidencia En mi paciencia, si no me entiendes de este gremio Voy a la TN, vení, prendela, yo te la enseño Así te preño, con cada instrumental que se te esquiva No cambies de irambia, pues prioridad No, pero solamente era ilógico Lo que él preparó era muy tóxico No sabe de dónde su cabeza le salió Sabe que conmigo este neno rata lo mató ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Tres, dos, tres, dos, tres, dos! Ya, ya, ya llegó para dirigir Sabes que este inmediato le manco un buen mané Sabes que de todo no proyectil Para quien no sabe que llega con este mané te cae El camino son dos entradas Vas a morir o morir Voy a morir o morir Elijo la tercera que significa vivirlo Hago siempre la instrumental para yo no me voy a fluir Este ratero me quiere ganar Pero seguro que tan grande es sincera Bueno, soy del gremio, menos de veneno El peor veneno es un veneno Ojo al dato No sabía que de su contrato Yo era el que llevaba el carabato No sabía que tenía mi letra Ahora tengo una cláusula Y esa cláusula se respetó Se respeta pero parece que acá no es evidente No entender mambo no es consecuente Yo soy diferente Lapeando vos también sos diferente La diferencia de que todos los estilos soy yo el que tiene la patente Tiene la patente Yo soy el maldito que tiene la mega mente Porque sabes que siempre ando azul con mi gente Siempre estoy dirigente Te llevé en otro mate que no conocías Este maje se murió Mi veneno es una gran vía Es una gran vía Pero tu rima es una arpía No puede rimarlo No dice la cosa Por ver el espejo hoy día Este me dice que es bueno Pero dice que es un nivel que no conocía Pero eso es mentira Yo le metía Antes que este existía No sabes que para que te mande El muchacho lo entienda Para que tenga una buena nota en su dividenda Para que bien se lo comprenda El copia mi flow, flow, flow Porque el maestro pa' que aprenda Última Maestro pa' que aprenda Yo te digo que lo aprendas Que enciendas esa rima Que de verdad te molesta Este dice que es muy bueno Pero se clava en tatami Vos sos mi maestro Pero a mi me llaman mi yagi ¡Ay, tiempo! Cuatro Tres Dos Uno ¡Replica! ¡Que lo damos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Siento lo que pasa Tú me este compás Y me siento un poco capaz Y te puedo acá y guardar Gente piensa que es muy bueno Que puede llegar Los dos escuchamos la misma chis Pero nunca bailamos igual ¡Ay! No, no la bailamos igual Porque a vos te gusta más Ese suave pop rapeo A mi me gusta más Lo sádico Lo del troleo Es buen mate De que le estén De vea yo rapeo ¡Ay! Por eso lo hago siempre en fin Y piensa que es muy bueno Que me va a ganar a mi Pero me parece que este rapero Ahora es del diente de la motida Me ha bañado dos veces La tercera es la vencida La tercera es la vencida Porque yo acento Siempre que tiene muy buena calidad Me tiene versatilidad Y mucha agilidad Pero ese acento de argentino Te está matando de identidad Yo no tengo acento de argentino Así mismo cada vez que lo extermino Yo vivo lo que sea Este rapero lo hace en el compás Me extraña que un rapero como vos Acá venga a criticar ¡Multipa! No solamente sería demasiado Toc Porque vos sabés que acabaría En el mate con vos Yo también puedo rapear Así con tu estilo Al final hay trances Pero sé que tenemos infinito Cuatro, tres, dos, uno, pasa Coco. Aplausos para Coco y ganador.